hola chicos y chicas de youtube como están todos como están todas espero que estén muy pero muy bien estamos acá en otro vídeo para este canal y hoy como están leyendo en el título les voy a enseñar un money glitch que lo va a ser millonarios en gta 5 online de una manera súper fácil y súper rápida así que si quieres saber cuál es este increíble trucazo de dinero infinito quédate hasta el final de este vídeo que comenzamos amigos y bueno amigos antes de empezar muchísimas gracias en serio a todos por todo el apoyo que le dan al canal día a día ya somos 23 mil suscriptores amigos muchísimas gracias a todos en serio amigos muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que le dan canal día a día vamos por los 24 mil suscriptores que yo sé que podemos llegar porque todos ustedes son unos cracks amigos así que muchísimas gracias y ahora amigos acuérdense que acá abajo en la descripción este vídeo les dejo el link a mi comunidad es porque se puede vivir de manera gratuita y que la comunidad es con la comunidad y cuál es la comunidad oficial del canal en donde estamos la mayoría de los suscriptores y todos jugamos gt 5 online nos ayudamos a ganar dinero hacemos actividades hacemos africadas hacemos parkour entre todos y cuando esté regalando dinero en directo obviamente voy a estar regalando a las personas que están en la comunidad así que si te quieres unir te puedes unir de manera totalmente gratuita son bienvenidos así que esos bienvenidos o bienvenida así que nada amigos nos vemos ahí y también dejo el link a mi perfil de instagram por si me quería seguir también o preguntarme algo me pueden mandar algún método que quieren que suba o algo amigos que es donde yo más rápido respondo así que nada tienen el link a mi perfil de instagram el link a mi canal de tiktok que no subo muchos tiktoks de subo uno cada dos semanas pero está ahí también y a mi canal de tweets así que nada amigos ahora si comenzamos con este vídeo como estaba diciendo al principio del vídeo amigos hoy les traigo este increíble otro caso este increíble glitch este increíble money glitch este increíble hack tu caso glitch como ustedes quieran decir de dinero infinito el cual los va a ser millonarios en gta 5 online gta online gta online como ustedes quieran decir amigos ok la verdad que es un glitch la verdad que estaba bastante bueno yo lo usé cuando recién empezaba y la verdad es que me puede comprar el departamento de lujo un auto también de gama alta y también me puede comprar un par de negocios con este solo método que la verdad está buenísimo para las personas que recién empiezan y si ya llevas un tiempo obviamente también te va a servir pero está más enfocado a las personas que recién empiezan o son principiantes así que nada eso está muy bien ya que cualquier persona lo puede realizar no importa el nivel no importa el tiempo que llegue jugando cualquier persona lo puede realizar tampoco importa la plataforma en la que juegue ya que se va a poder hacer en todas las plataformas donde esté disponible gta 5 online o que hay amigos sea de ps4 ps3 ps5 xbox 360 xbox one xbox series s xbox series x o pc que es donde yo en este caso estoy jugando amigos lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema es un puntazo increíble para este glitch ardo amigos y lichardo bichas o así que en amigos que tenemos que hacer que es lo primero que tenemos que hacer para hacer este tu caso que lo primero que tenemos que hacer para hacer este tu caso lo que tenemos que hacer amigos ok lo que tenemos que hacer es lo siguiente en la descripción de este vídeo te voy a dejar varios links siguen a decir actividades dos puntos van a decir por ejemplo pese dos puntos ps4 dos puntos xbox suban dos puntos xbox 360 dos puntos ps4 puntos pese dos puntos y así con todas las formas está disponible gta 5 online nosotros vamos a elegir el link el link el link el link amigos de sus respectivas plataformas si son de ps4 van a elegir el de ps4 el link de ps4 ok va a decir pues cuatro puntos seguido un link ustedes van a tocar ese link que sea de ps4 si son de ps4 dije muchas veces ps4 si son de pc van a elegir el link de pc si son de xbox van a elegir el link de xbox y así con su plataforma en la que estén jugando qué pasa si por ejemplo nosotros somos de ps4 y elegimos el de ps no nos va a funcionar así que tienen que elegir el de su plataforma una vez que ya entramos al link vamos a iniciar sesión o nos vamos a registrar en social club si todavía no tenemos una cuenta totalmente gratuito y ahí vamos a darle al botón verde que dice marcar actividad es un botón súper grande así que no no hay problema para verlos lo van a ver ahí directamente cuando entran al link una vez que ya hacemos eso y marcamos la actividad ya estaría el 30 por ciento del trucazo hecho que hacemos ahora después de marcar la actividad si estamos en una sesión cambiamos de sesión y si no estábamos en una sesión entramos a una sesión no sé a qué montaña habré subido a miren bueno vamos a hacer lo siguiente una vez que ya marcamos entramos a una sesión muy importante que sea pública ya que si es por invitación capaz que él estira algún error y no es lo recomendable entonces vamos a entrar a una sesión pública vamos a hacer lo siguiente me vamos a abrir menú en pausa nos vamos a ir a online actividades jugar actividad marcadas y acá van a ver varias plataformas en varias plataformas varias en este caso categorías ok categorías si es la primera vez que marcan una actividad amigos si es la primera vez que marcan una actividad le no les va a aparecer nada acá directamente ok solo le va a pasar la que ustedes marcaron amigos ok que en este caso es esta que tiene el triple de símbolos de dinero triple a triple símbolo de dinero nuevamente africa money shop amigos ok nosotros vamos a iniciar esta ok vamos a iniciar esta a ustedes capó que nos aparecen tantas como les digo sino si es la primera vez que ustedes marcan una actividad no les van a aparecer tantas sigamos a elegir la que marcamos en el caso de pc es esta en el caso de ps4 de xbox y de todas las plataformas mencionadas anteriormente tienen que saber algo que es que las actividades no van a ser las mismas ok pero yo si me tomo el tiempo de en este caso buscarles las más parecidas si las más parecidas con el tema de la ubicación si ya que cambiando de plataformas ok por ejemplo de ps4 va a tener una diferente ubicación pero la paga el rp va a ser la misma para todas las actividades yo me tomo el tiempo de buscarle las mismas que paguen lo mismo y que paguen el mismo rp o que queden los el mismo rp y que paguen el mismo dinero pero lo que sí puede cambiar un poco es en este caso la ubicación por ejemplo me aparece acá en el eclipse towers a usted le puede aparecer por ejemplo en el main bank o en el puerto o en cualquier otro lado pero la paga y el rp es lo mismo así que una vez dicho eso amigos cuando ya estamos en lo que es la actividad vamos a hacer lo siguiente fíjense que va a haber un recuadro acá a la izquierda que dice ajustes acá en el medio jugadores y detalles de lo que es la actividad amigos ok acá en el recuadro de ajustes yo recomiendo que la primera opción sea mediodía tiempo soleado para que ustedes puedan ver más lo que es la actividad aunque no tenemos que hacer nada directamente acá nos recomiendo que compren nada eso para esta actividad no se tienen que usar así que en eso no van a tener problemas míos acá habrá una cosa muy importante si como ven lo podemos hacer totalmente solos o con más personas o llenar la sala con este con este caso el máximo permitido son cuatro personas ok el máximo permitido de jugadores dentro de lo que es la actividad son cuatro personas pero yo recomiendo que si no tiene amigos no inviten gente random que lo hagan solos esto puede variar que varía en esto la paga total que vamos a ganar ok porque porque si nosotros lo hacemos solos si se lo hacemos solo con un solo jugador o sea nosotros solos vamos a ganar buen dinero pero si lo hacemos llenando totalmente la sala vamos a ganar mucho más dinero ahora esto se lo dejo a su decisión sin yo por ejemplo jugando solo gano alrededor de unos 70 mil 60 mil dólares porque obviamente acá no tenemos que matar a nadie tenemos que quedarnos totalmente solos totalmente quitos y listo menos ok si lo hacemos con más jugadores podemos ganar hasta 100k si si llenamos toda la sala así que eso es a su decisión amigos y le vamos a jugar en este caso yo lo voy a hacer solo más que nada para explicarles lo que ustedes tienen que hacer dentro de lo que es la actividad vamos a iniciar arriba de este techo en frente del eclipse towers y qué va a pasar acá qué va a pasar acá fíjense cómo es una actividad glitch a van a ver objetos o cosas que están medias bugeadas y los cuales adentro tienen unos cositos esto de electricidad sin unos cositos de electricidad y ahí tienen el punto del spawn de los enemigos que en realidad en las partidas de su experiencia normalmente nos tienen que matar a nosotros pero ellos van a por ejemplo no se van a como caello les figura que nosotros estamos acá y van a querer venir a matarnos pero directamente ellos se van a terminar electrocutando ahí y se van a morir de eso consiste la actividad de eso se trata el truco solamente nos tenemos que quedar quietos y estaríamos generando dinero de manera infinita y rp de manera infinita así que por ejemplo ustedes dejan acá se van a dormir al otro día se levantan ya tienen más de 3 millones y tienen más de 100 o 200 niveles farmeados porque la verdad es que es así amigos generan muchísimo dinero obviamente ustedes van a ganar más o van a ganar ganar menos dependiendo obviamente el tiempo que ustedes le inviertan al trucazo la verdad que es un trucazo excelentemente bueno para ganar tanto muchísimo dinero como muchísimo rp así que nada menos de esto se trata este trucazo no tienen ningún tipo de riesgo de baneo así que no se preocupen por eso es dinero totalmente ilegal ya que lo estamos marcando desde la página oficial de rockstar games ok así que de eso no tienen que tener ningún problema amigos así que muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final como siempre te invito a que te suscribas y todavía no estás totalmente gratis y mayoros un montón vamos por esos 24.000 suscriptores que yo sé que podemos llegar porque todos ustedes son unos cracks y acuérdense que acá abajo en la descripción de este vídeo les dejo los links a mi comunidad discord los links a mi perfil de instagram mi canal de tick tock y mi canal de twitch amigos así que nada muchas gracias por ver el vídeo hasta el final como siempre hacernos millonarios con este increíble trucazo de dinero infinito con este money lich amigos en gt 5 online y como siempre ellos y gary liches y nos vemos en un próximo vídeo amigos